Me llamo Mario Lancho, tengo 18 años, me voy a enseñar mis perfiles. ¿Tipa gente cuál es? Guapos S.A. Guapos S.A. para ti. ¿Y perfiles? Las manos. Te das una buena persona aquí mismo. Vale. ¿Qué sabes del producto que vas a presentar a un día? Pues la verdad es que es un producto que me gusta usarlo. Sí. Lo frecuento. ¿Cuándo lo usas? Sobre todo para jugar a videojuegos o así. ¿Por qué producto es? La bebida Monster. ¿La bebida Monster? ¿La usas para jugar? Sí, para darme un chute así de energía. Ok. Vale. Vale Mario. Sí lo tengo bastante. ¿Sabes el acting? Sí, sí, sí. Vale. Pues la cámara graba con tu gamer. ¡Saludos gamer! ¿Estás cansado de tus 24 horas jugando? Tranquilo. Con tu Monster aguantaros otros 24. Ya está. Ya está.